Es un trabajo hecho a pared con materiales de pinturas al agua y me interesó en esto intervenir con esta imagen de una gran cabeza que domina la composición de la obra en un campo de restos de huesos y me interesaba armar un clima de jugar con la pared lateral y el piso y generar una composición de color negro, una especie de teatralidad también puesta en escena donde dialogan tres íconos, tres personajes. Toda esta obra se completa con la visión de la gente, con el recorrido, con las múltiples interpretaciones de la obra. De estas dos intervenciones, que el título se llamó La memoria del caos y la intemperie que completa la intemperie, es el título que denominó Daniel Roldán a su intervención a pared en lo personal para mí es muy lindo porque Daniel es un amigo, un artista que respeto y que fue muy interesante en esas dos semanas de producción, laburar en equipo, me iba mudando a su pared a pedirle algunos consejos, él me pedía a mí, íbamos conversando y era muy interesante el ir y vuelta en esa producción. La intemperie sale de un texto que yo mal recuerdo de Hellman, que decía que cualquier persona que indague en sí misma tiene una suerte de intemperie. Hago la obra desde ese lugar y también mirando a mis colegas, mirando las cosas que no están solamente dentro de mí, por decirlo de alguna manera. Es una obra hecha en base a la improvisación. Tengo cierto archivo de imágenes en mi cabeza que me permite, una vez que coloco un lápiz sobre la pared, apelar ese archivo y generar formas de acuerdo a lo que yo recuerdo, de formas que a mí me gustan. Creo que hacer cualquier cosa acá tiene la implicancia de la historia que ha ocurrido. Lo que es importante es poder generar alguna transformación y creo que este tipo de experiencias sirven para eso. No solo para recordar, sino para marcar qué es lo que puede venir de aquí en más. Es un trabajo de 15 días que dura dos meses y que después desaparece. Y creo que a esta altura del partido, después de haber perdido muchas cosas, puedo entender que lo que pierdo es lo material y que hay otra cosa que no pierdo, que es lo que queda, que es lo que realmente me importa. ¡Gracias!